Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ark Survival Evil Sé que hacía tiempo que no lo subían, pero es que he estado de vacaciones, no me dio tiempo a grabar nada Y estuve haciendo, he estado haciendo pues cositas detrás de cámara Ya sabéis que nos tuvimos que ir de nuestra zona porque un maldito carno alfa Nos reventó a todos los dinosaurios, nos reventó la base, bueno no nos la reventó Pero estaba por allí purulando y en fin, no nos podíamos quedar Luego me he ido hacia el norte Me he encontrado con dos T-Rex alfa, no T-Rex, no, alfas, los dos coloraditos con sus auras ahí chulas Uno de ellos me ha matado, no está grabado porque estaba haciendo como digo cosas fuera de cámara y no lo estaba grabando He perdido mi cosa del inventario Pero bueno, después de dos días creo que han pasado Desde la última vez que, desde la última, bueno dos días han pasado en el juego quiero decir Pues ya me he asentado aquí, creo recordar que por allí está el valle aquel que os comenté Me parece que está por allí, no lo sé, de todas formas ya lo iremos a ver Y bueno, pues he estado haciéndome un poco la casa de momento Vencha voy a hacer cimiento, se subió a nivel 35 o 36 si no recuerdo mal Por lo que ya nos podemos hacer la montura de... La montura del pavo aquel, del pajarito Así que en el capítulo de hoy vamos a hacer eso Quiero, ¿qué es lo que quiero? Tengo hecha la herrería también Me quiero hacer también la armadura, ¿vale? Tengo para hacerme armadura de quitina Que es lo que he aprendido ahora lo más tocho Y me haría falta fibra solamente Así que vamos a pillar fibra Vamos a pillar fibra de mitos Que todavía es un superviviente Es un superviviente de... No, aquí no ¿Cómo que no tiene fibra? Ah, que no tiene fibra Vale, vale, vale Es un superviviente Es un superviviente de... Del resto de los dinosaurios que había Es más, lo he utilizado para matar un montón de bichos Porque como cada vez que pega Echa para atrás a los enemigos Pues como que no me podían... No me podían pillar Así que... Ha salido bastante worth No me lo puedo creer No me puedo hacer los pantalones ¿Por qué? Porquitina Va a ser porquitina encima Bueno, nosotros nos vamos a ir equipando Vale, nos vamos a ir equipando todo esto Vamos haciendo algo de equipo Para ir un poco mejor equipado Porque no quiero que me vuelva a pasar Nos faltan tres de quitina No me lo puedo creer A ver... Es que he empezado a matar escorpiones Bueno, bueno Me he inflado Me he inflado a matar Pero no tenemos Así que tendremos que esperar a encontrar algún bicho Para vestirnos totalmente Ahora vamos, pues... Vamos, vamos Vamos, divinos de la muerte Bueno, pues lo dicho Vamos a craftear Perdonad La montura Del teranodón ¿Qué es esto? Que nos falta poca cosa Fibra y quitina No puede ser Bueno, o queratina Queratina también vale Queratina... Vale, 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 vale Si no, ahora vamos... Ay, no me he acordado de eso No pasa nada Vamos a ir primero a capturar uno Necesito craftear una onda Para que no se mueva el bicho Molerlo a palos A ver, ¿dónde estaba la... ¿Dónde estaba la onda? A ver Onda, onda Darsoul, ¿qué la tienes ahí en tu puta cara? Ya, ya lo sé Pero no la veo No la veo No la veo ¿Por qué no la veo? No, ahora en serio ¿Por qué no la veo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, vale Aquí está la boleadora Que estaba buscando yo onda Y no es onda Es boleadora Vale, pero necesitamos Tres de piedra Y algo de fibra Que eso rapidito Eso rapidito por aquí Vale, fibra ya tenemos Ya nos haría falta la piedra Tres de piedra Me parece que era Ahora no, ahora no va a haber piedra Mira que siempre vas por aquí Vas clicando, macho Y te sale Te sale un montón de piedra Pero ahora no Vamos a Golpear aquí Tres de piedra Ahí está Vamos a craftear la La boleadora Esperemos que no nos encontremos Ojalá no nos encontremos Más Más alfas Es que llevo Yo jamás había visto tanto Maldito alfa Yo no sé si es que No sé Han puesto ¡Oh! Y he puesto el puntero sin querer Para el próximo capítulo Lo quitaré Porque de aquí no se puede quitar Me parece Así que para el próximo No os preocupéis Que lo quitaré Pero mira, mira, mira Mira que hay Mira que hay ¡Ay! Que te he pillado Vamos a enchufarle Venga al suelo Al suelo Ya sabes Bueno, es nivel 1 Es un coñado Vale, al suelo Vale, pues creo que Era Era carnívoro Por lo que pudimos verla otra vez Lo malo ¡Ah! Lo malo No tengo ni siquiera No tengo un mortero hecho Cosa que tenemos que hacernos ya también Para empezar a craftear de nuevo Para empezar a craftear Mortero Necesitamos piedras en cantidades industriales Este bicho no sé cómo A ver Este bicho esta vez Esperemos que no se lo coma nadie Vale Esperemos que no se lo coma nadie Porque si no me voy a cagar en panete A ver, a ver Es que lo del inconsciente Se le va rápido Se le va muy rápido Algo tengo que tener Alguna Bueno, supongo que Supongo que mitos tendrá también por ahí Mitos tendrá algo Por cierto, está atardeciendo Si juraría que he puesto la partida O sea Ahora lo que estoy haciendo es que empiezo cuando Cuando amanece Porque así no nos ponemos la noche Que es un coñazo Porque no se ve No se ve bien Me habéis pasado mods y tal Para que se vea Pero es que en principio de momento No voy a meter ningún mod Ahora mismo Así que intentaré hacer los capítulos Pues eso De De las horas del día Lo que no sé Si anochece por cualquier historia Demasiado pronto Pues meto un corte Y nos vamos a la mañana siguiente O algo así Ya veremos Tenemos por cierto Un Tiranosaurus Rex Allí enfrente Que de momento no me preocupa Porque tenemos al mar Separándonos Y tampoco creo que Que vaya a ser Que vaya a venir para acá No creo Pero Solo hay que decir Que no creo que va a venir Un Tiranosaurus Rex Para acá Para que venga Eso también es verdad Eso también es verdad Así que vamos a continuar por aquí Creo que esto ya está Ponemos el morterito Nos hacemos el mortero Tengo que hacer también Una sala Una de las salas va a ser para Para el tema de las librerías Bueno, librerías no Para el tema de los De los baúles De los Sí, son como librerías Porque si no Este porque no come Este porque no come No está comiendo El inútil Vamos a forzarle Ahora, ahora ha comido A ver No se tamea ¿Por qué no se está tameando? Si acaba de comer carne ¿No? ¿No le gusta la carne? Este bicho era carnívoro ¿No? Si no recuerdo mal A lo mejor es que no tiene hambre Todavía No, está casi full de Estará Está casi Vale, ahí acaba de comer Por primera vez Vale, vale, vale A ver Ah, mira, mira Sí, sí, le sube Le sube bastante Así que no hay No hay problema Espero que mitos tenga Uy, me he montado sin querer Vale, tiene Tiene un montón Es que mientras venía por aquí Como no tenía Tengo un montón Tengo un montón Pero un montón Como no tenía otra cosa que hacer Pues me he dedicado a A destrozar todo lo que Todo lo que se ponía por delante Voy a poner el mortero aquí Cerca de la cama Por si en algún momento No puede dormir mi personaje Se pega ahí un chupinazo De drojita La droga es mal La droga es mal, amigos No la toméis Vamos a poner esto aquí Para la carne podrida Aunque ya tenemos bastante Pero Como carne Yo en sí ya tengo Mucha Y además podemos pillar Cuando queramos Podemos pillar también Una barbaridad Pues todo esto Vamos a dejar que se pudra Y así podemos hacer Muchas más Muchas más Muchas más leches de estas Muchos más narcóticos Que no sé lo que me pasa hoy ¿Qué me pasa a Darzol? ¿Qué le pasa a Darzol hoy? Vale Esto por aquí Esto por aquí Y ya está De momento esto lo voy a dejar aquí Porque Si no recuerdo mal El carbón también se utilizaba Para algo No me acuerdo ahora para qué Ahora mismo no me acuerdo Pero creo que se utilizaba Para algo Vale Vamos a meter Carne podrida Vamos a meter Las narco berries Consumibles He aprendido también En la utilización de estimulantes Que no van a hacer falta Para cuando vayamos a Si le damos aquí Se quedan todos Para cuando vayamos a cuevas O donde haya bichos O cualquier historia Que no nos dejen Inconscientes Si no la podemos liar Vale Este yo creo que va bien El inventario Fuck He dejado todas ahí Un momentito Vamos a A pedirle la droja A mitos O si no Le damos Una de estas Y ya está A ver Tengo que hacerme también La cantimplora Que lo he perdido El pico de hierro Que lo he perdido Evidentemente En fin Ha sido Un desastre Ha sido un maldito desastre Ah pues no Es que el día hoy Es un poco Es un poco anaranjado Es un poco El día como Como que está Anaranjado No sé por qué He visto antes una cresta No sé los bichos acuáticos Que han puesto Pero antes he visto Una cresta Rara Una cresta amarilla A lo mejor ha sido Mira ahí está el T-Rex Pero era como una cresta amarilla No sé qué leche será Los que seáis Unos entendidos A lo mejor Sabéis que O a lo mejor no es nada A lo mejor no es nada Y es simplemente Que lo he visto yo mal O lo que sea Vale Vamos a pillar esto Vamos a darle Vamos a darle una Forzar a utilizarlo Ahí está Hemos subido otro nivel Así que estupendo Haciéndolo No sé qué ponerme Me pondrá fortaleza Quiero que me pongáis En comentarios Qué me recomendáis Que me suba Porque de cara Evidentemente Que vamos a Uy Chimene de piedra Esto no estaba tan poco antes Bueno Estos son polladitas Esto lo vamos a dejar De momento Ya según veamos Ya voy viendo Fertilizante Que de momento No me voy a hacer el huerto De momento La escopeta Una escopeta Una escopeta Puede estar bien Una escopeta O el rifle De cañón largo No lo sé No lo sé No lo sé Ahora mismo El sarco Todo esto Me lo quiero mirar De momento No voy a aprender Nada más De esto Creo De momento No Bueno Esto sí La jarrita sí Porque quiero ¿Qué es eso que ha sonado? Eso era el pajarito ¿No? De momento Lo vamos a dejar así Ya cuando subamos A nivel 40 Ya veremos Porque en el nivel 40 Quiero recordar Que hay cosas Había cosas interesantes Y ahora encima Que Que hay nuevas Pues me gustaría Me gustaría verlas Y no me gustaría Quedarme sin puntos Más cositas Necesitamos Chitín 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 Vamos a coger a mitos Vamos a coger a mitos Por aquí había Por aquí había Estegosaurios Que si no recuerdo mal Los Estegosaurios Cuando los 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 recogías Pues Te soltaban Chitín No Te soltaban lo otro Que no me acuerdo Ahora muy bien Como Como se llama No tienen nada Es que me cago en todo Es que se me ha olvidado Que necesitaba La Que necesitaba La El Chitín La La montura del Pterodáctilo Pero bueno Me cago en Y ahora Y ahora no hay tampoco Tengo que tener cuidado Porque como os digo Por aquí cerca Allí enfrente Justo las piedras Que hay allí enfrente Un poquito más a lo lejos Está el Uno Uno De los T-rex Alpha O sea que tampoco Me quiero acercar mucho Para allá Porque Porque nos revientan Básicamente De todas formas Este bicho No nos va a dar No nos va a dar Suficiente Suficiente ¿Con qué se está pegando? ¿Con qué te estás pegando? No sé con qué se está pegando Pero nosotros vamos a aprovechar Que está ahí empotrado ¡Oh! Bueno lo vamos a matar Porque todavía no tengo Todavía no tengo La maldita montura Por desgracia Todavía no tengo la montura Y nos lo vamos a cargar Era un nivel 2 No me jodas Que sale corriendo Tío ¿Por qué sales corriendo? Este Este Los dientes Estos te pueden Los A-Vertus Te pueden tirar De lo otro No Piel Ah pues si Mira queratina Te suelta Algo de queratina Lo que no sé Si será mejor Pillarlo con otra cosa ¿Por qué no gira? Ah porque la tengo Puesto la K Vale Ahora No 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 gira porque No gira porque es tonto O yo soy tonto Y no se gira Ahora con el dinosaurio Vamos a ir a por ese Estegosaurio Que está súper súper tocado Pero está huyendo Lo suelo serían encontrarnos Eh Encontrarnos escorpiones Y demás ¿Por qué sale corriendo tanto tío? Lo que pasa Es que claro Escorpiones Si voy yo solo Me van a matar Yo solo Si voy con mitos No pasa nada Porque con mitos La cosa va Va bien Porque como empuja Cada vez que pega Empuja Es más Me he enfrentado también Contra un carnosaurio Y lo he matado Porque lo he echado Para atrás también Y a dos Y a dos dientes de sable En fin Vale está muerto Que Que va bastante bien Para matar A ver así pillo No si no pillo una mierda Acabo de pillar Prime Vale parece que la queratina Mejor así ¿No? Cinco Es que pillo muy poco O sea Estoy pillando una barbaridad Pero una maldita barbaridad Pero necesito Necesito lo otro Y por cierto Se me ha ido la pinza Porque he dejado Al Al pajarraco allí Y se habrá levantado Se habrá levantado Ah no sigue en el suelo Sigue en el suelo Vale pues vamos a ir para allá Porque no tengo ganas De que se me De que se levante ya Acordaros de que en un episodio Se comieron al Se comieron al Pterodáctilo Que estaba tirado en el suelo Llegó un Bichillo chico Y Carnívoro Y se lo Se lo plimpló Así que bueno A ver Ojo Quítate Mitos Quítate Vamos para allá Le tiene que quedar poco ¿No? Tiene que quedar muy poquito A ver Ojo Que se ha quedado pillado Madre mía Hace el inventario Por Dios Por Dios Por Dios No te levantes Forzar uso Ahí está Uff Estaba a nada Llegamos a tardar Un par de segundos más Y la liamos Vamos a mirar Como llamamos A este dinosaurio Vamos a mirarlo Vale pues le vamos a poner Seba Y nada A ver que tal va Lo único Esto no lo podemos quedar ya Esto que se lo quede Esto también que se lo quede Cosas malas Que no tenemos Para la montura Entonces Lo que voy a hacer es Explorar un poquito A ver si pillo algo de A ver como era para pararlo Silbar Detener todo Ahí está Todos quietos Estarte quieto por ahí ¿Por qué no te estás quieto? Vale como digo Cheating no tengo O sea no tengo Por mucho que me ponga Por mucho que me ponga No No lo voy a tener A ver Me faltaría todavía Se me ha cagado encima Me quedarían todavía bastantes Así que lo que vamos a hacer es Voy a ir a buscar Cheating Y ahora cuando lo tengamos Volvemos Y así evitamos El tiempo este de farmeo Porque como ahora mismo No sé Esto va a ir para largo Y en fin Digo yo que si se hace de noche Tampoco tiene mucho sentido Porque no vais a ver nada Así que ya que no hemos logrado Asentar aquí Lo que vamos a hacer es Hacernos el arco Y nos vamos a ir a explorar La montaña solos Sin ningún tipo de De historia No vamos a llevarnos A ningún dinosaurio Por lo que pudiera pasar Vamos a ir solitos Necesitamos fibra ¿verdad? Fibra necesitamos Para hacer el arco Nos vamos a ir Nosotros solos Creo que no puedo Craftear No Me parece que no Me parece que no Nos vamos a ir solitos Nos vamos a ir solitos Que no pasa nada Vamos a intentar Encontrar algún escorpión Y si encontramos alguno Pues lo matamos a flechas O cualquier historia Así que vamos a pillar Algo de fibra Vamos a hacernos el arco De nuevo Que lo teníamos ya Por aquí Todavía no Nos hace falta más fibra Todavía Vamos a seguir consiguiendo fibra Vamos Vamos Verás tú Verás tú Que me voy a encontrar Con una Yo que sé Con una manada De sabertudo O cualquier historia De esta Y me van a poner Me van a poner Pero fino Me van a poner finísimo Vamos a hacernos el arco Estaría también bien Estaría bien Poner algo O sea Llevar Las voladeras Llevar voladeras Para que no puedan Para que no puedan Para que no puedan A ver Espérate Voladeras Voladoras Perdón Las voladoras Vale Pues yo creo que así Más o menos No deberíamos de tener Demasiado problema A ver Esto lo vamos a poner Por aquí Esto lo ponemos Por aquí mismo Y tenemos Veinte flechas Bueno Pues vamos en línea recta Hacia arriba Madre mía Con el cursor Del counter strike Míralo con el Con la mirilla Vamos a ver Que nos encontramos Vamos a ver Que nos encontramos También es bueno A ver Así exploramos También de cara A Al metal Que necesitamos Que necesitamos metal Yo veo sombras Y me acojono ya Porque es que ya os digo Llevo una racha Llevo una racha De No he cogido No he pillado agua Tío Problema Bueno pues por ahí Estáis viendo que hay metal Así que Perfecto Uh Mucho metal además Mucho metal Y Y Poco bicho enemigo Estoy por traerme a mitos Lo que pasa es que me voy a traer a mitos Y sé lo que va a pasar Que me lo van a matar Eso es así Vale Pues esta zona Para el metal Está muy muy bien Lo único que no encuentro Queratina para la montura Así que no sé si pillar Un parasaurio No sé si pillar un parasaurio Un parasaurio Que hagamos de Un poco de transporte Para pillar metal Y ir haciendo Eh mira mira Allí hay Allí hay Hablando 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 Esto es lo que necesito Espero que no me ataquen los aguiluchos Vamos a darle aquí caña a los escorpiones Hay dos eh Hay dos escorpiones Acabamos de pulearlos Uno por ahí Le hemos dado Yo creo que sí Otro por ahí Otro por ahí Otro por ahí Otro por ahí Hostia no le estoy haciendo nada de daño Cuidado que no nos pueden dar Como nos den Nos Nos empiezan a ralentir O sea nos Nos dejan inconscientes Y nos matan No hay No hay tutía No hay No hay posibilidades Vale Hemos matado a uno Otro Vamos Que asco me dan Que asco me dan Y cuando entramos en las cuevas Aquellas que He visto que han puesto Cien pies enormes Han puesto un montón de cosas Con el asco que me dan los bichos Tío Pero asco Vale ya tenemos aquí Vale están aquí Digo Que ha pasado Que han desaparecido O que Vale pues Estos si que sueltan bastante quitina Vamos a tener ¿Dónde está el otro tío? Que se camuflan con Se camuflan con la hierba Y no lo veo Ups Se ha roto Estos si que nos dan Bastante Bastante quitina de esta Así que si pillamos No se cuantas flechas Nos quedan solamente tres Así que necesitaríamos Necesitaríamos Ir a por Bueno espérate 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 Que no hemos inflado No hemos inflado aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No hemos quedado a nada No hemos quedado a nada Pues lo que si podemos hacer es Matar un estegosaurio ¿No? Un estegosaurio Es que otro escorpión Evidentemente otro escorpión No lo vamos a matar Bueno podemos hacernos flechas Podemos hacernos flechas A ver ¿Cuántas podemos hacernos? Eh Necesitaríamos Fibra nada más O sea Ah bueno Necesitamos fibra nada más Vale pues nos vamos a hacer algo de Vamos a hacer más flechitas Tenemos hambre No piedras No pilles piedra Porque piedra no quiero para nada Necesitamos también Ir al otro sitio Para Para beber Que tenemos Ya el tema de De la bebida jodida Pero bueno Vamos a intentar matar Un escorpión más A ver si nos encontramos Con alguno más Y Yo que sé Y nos podemos ir a hacer La montura de voladora Que estaría bastante bien Lo que pasa es que Estar aquí Eh Con el frío Sedientos Y Buscando escorpiones Pues Como que es un poco arriesgado Pero bueno Ya no hemos encontrado dos Necesito uno más Uno más Nada más No me gusta ni un pelo Porque tú vas aquí Tan Tan feliz Y de repente Detrás de una roca Hay un escorpión Está esto lleno de metal O sea Esto es una maldita mina de metal Nos vamos a hinchar O sea Cuando vengamos Nos vamos a hinchar Aquí Quiero un maldito escorpión ¿Eso qué es? No Eso no es un escorpión Esto es lo que rompe Esto revienta Para farmear rocas Ese dinosaurio está muy bien ¿No? Este de aquí Ya vendremos el anquilosaurio Creo que se llama anquilosaurio Ya vendremos a por él De momento Estoy buscando escorpiones ¿Qué es eso? Se ha bugeado ahí ¿Qué es aquello? ¿Eso no será un T-Rex? Que yo también soy idiota Porque digo No será un T-Rex Y voy a ver si lo es ¿Sabes? Que como pierdo ahora las cosas Me voy a cagar en panete A ver ¿Qué es? Porque el T-Rex Corre más que Corre más que nosotros Que lo recorda No, no creo que sea un T-Rex ¿No? Bueno, por ahí Diloposaurios No encuentro Maldito escorpión Nos vamos a tener que ir Porque Como digo Estamos Estamos sedientos Y es que no encuentro ninguno No veo ninguno así Que esté más o menos cerca Esto Nos vamos a inflar O sea, en el próximo episodio Nos vamos a poder hacer Lo que nos dé la gana ¿Eh? Con metal Nos vamos a hinchar Hay un Velociraptor Creo Mira, allí hay Allí hay uno Pero Verás tú Verás tú Si va a salir caro El maldito Hay varios Hay muchos Pero hay Velociraptor También Es que hay muchos Velociraptor ahí Esto sería cosa De venir con mitos Y que mitos Reventara A todos los bichos de ahí Que podría Sin ningún problema Pero yendo yo solo Los voy a pulear Estoy viendo que voy a pulear La manada esta entera Y me van a crujir Me van a crujir Porque no tengo ni lanzas Ni nada Y me estoy yendo muy lejos Me estoy yendo muy lejos también No hay ningún O sea, no me creo Que no haya ningún escorpión Separado Separado O O con otro escorpión Aunque sea No me lo puedo creer Me la voy a jugar Creo Ah no, mira, mira Aquí, 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 aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Vale, de momento de vida Vamos bien No vamos mal Escorpiones Vení Tú Ahí está Se dan la vuelta Vamos a matarlo Espero que ahora por detrás No me venga ningún escorpión Ni nada por el estilo Porque si no va a ser un fail Pero Pero de los grandes No sé qué nivel es Creo que Era bastante nivel, ¿no? Lo he visto Nivel 10 Y a este Como no sé si tengo Suficientes Como no sé si tengo Suficientes Flechas para matarlo Lo vamos a dejar ahí paradito Recuperamos nuestras flechas Bueno, podría matarlo, ¿eh? Hemos recuperado flechas Vamos a matarlo Y así nos sacamos Nos sacamos algo más de De chiting O de Como se Leche se llame en español Está muerto Pues ha salido Ha salido Ya lo único que nos queda Es volver Volver a la base Sin ningún tipo de De accidente Que eso ya va a estar A lo mejor De Quintina Quintina se llama Vale Pues vamos a volver a la base Si podemos Por favor Porque nos ha costado Nos ha costado Llegar hasta aquí Nos ha costado Eras tú como ahora Apoleo yo que sé Los raptores Estos que estaban por aquí Ahora están un poquito Más para arriba Me pillan Me matan Uff No puedo No puedo con la sombra De verdad Me vuelven Me vuelven loco Si es que una sombra Digo ya está Ya me va a caer Intento saber Lo que me va a caer En la cabeza Ahora también Que me acuerde yo De donde estaba La base justo Lo que pasa que bueno Como estamos en la costa Tampoco No creo No creo que nos Que nos perdamos Esperemos Ahora es cuando me meto Por donde no es Puleo al T-Rex Que había allí enfrente Y a tomar por culo todo A tomar por culo todo Pero bueno Este capítulo Está siendo Pues no lo he dicho No lo he dicho Que la voy a liar No os he dicho Que la voy a liar Yo ya he visto Un Karno Y un Tirano Hostia mira Este me había dicho Que se termina Dándole O sea Por la espalda Pero Pero Voy a sudar De él O sea Voy a sudar Ahora mismo Porque yo lo que quiero Llegar es a mi base Yo ahora mismo Lo que quiero llegar Es a mi base Dejar Todo lo que hemos conseguido A buen recaudo Que no hemos hinchado De De Quintana De esta Como se diga Y ya Otro capítulo Además está Está anocheciendo Así que más me vale Llegar prontito En la base Y ya en el próximo capítulo Nos vamos a por un mono O nos vamos a hacer El equipo ya de metal Porque el próximo capítulo Nos vamos a ir a por el equipo de metal Aparte que me gustaría A ver Lo suyo sería Pillar un aguilucho Para hacer Porque tienen mucha más capacidad De Mucha más capacidad ¿No? Me estoy quedando Hostia Me estoy quedando Me estoy quedando Me estoy quedando Broky Me estoy quedando Broky No me está dando cuenta Necesito ir Necesito ir a la costa A beber agua Y tal Si no Si no me voy a desmayar Verás tú Ahora es cuando Pule un escorpión El escorpión Me hace traca Traca por detrás O vete todos a ver Qué susto me ha dado Tío Qué susto me ha dado El sonidito ese Estamos cerca Tenemos que estar muy cerca Lo que pasa es que Por aquí había un carno ¿Eso qué es? ¿Eso es un parasaurio? ¿O es un...? Bueno ya lo hemos liado Me he quedado inconsciente Me he quedado inconsciente Pero me levantaré supongo Supongo que me levantaré Pero me he acojonado Porque Cuando las cosas empiezan a A temblar Asústate Asústate Porque bien Bien no va la cosa No hemos No hemos quedado inconsciente Porque estamos sin agua Y del esfuerzo y tal La barrita que hay arriba A la derecha Si la veis son como una estrellita Si eso cuando se empieza a rellenar Pues te puedes caer inconsciente Y te quedas ahí Lo que pasa es que bueno Luego te vuelves a levantar Al menos que te esté enchufando Un dinosaurio Y lo que va a pasar Es que te vas a morir Porque no tienes manera De escaparte de él Pero bueno Llegamos a lo que es la La playa Llegamos a nuestra casa también Por suerte Ahí está esperándonos Sebas Y mitos Espero también que esté por aquí Espero que también Que esté mitos por aquí Si mitos está aquí Y ya lo que haremos Es que mañana Craftearemos el tema De Bueno no sé si podemos Craftearla ahora No haría Falta algo de piel Algo de fibra Vale pues mira Mañana Mañana ya la montura La crafteamos Hoy ya ha sido un día Va a anochecer ya Ha sido un día Bastante productivo No ha habido Bajas que lamentar Cosa que me Cosa que me agrada Me congratula Porque Viendo la racha Que llevábamos En fin Raro es que no me hayan Arramplado toda la base Los dinosaurios Y todo Así que nada Tenemos un nuevo Un nuevo amigo Aquí Un nuevo dinosaurio En esta serie Que además nos va a servir Bastante para hacer Exploraciones Y demás Y mañana empezaremos A craftearnos El equipo de metal Y todo esto Así que espero que os haya gustado Intentar darle al botón De me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!